¡Hola corazones! Bienvenidos a este subcanal, Ari Alfaro y Perfumes. Espero que se encuentren muy muy bien. Y bueno, como ya vieron por el título, hoy vamos a estar hablando de tres perfumes de la casa Versace que son frescos, muy versátiles, cómodos, femeninos, pero algo que caracteriza a esta casa es todo lo que ellos crean es lujo, calidad, algo digamos como medio extravagante, son de gustos así, pero sobre todo que son muy sofisticados. Y bueno chicos, pues si ustedes quieren saber qué perfume les voy a estar enseñando, los invito a que se queden viendo que ya comenzamos. Y bueno, pues vamos a ir del aroma más ligero al más fuerte. Y este es un agua de tocador y les estoy hablando de Bright Crystal, como les digo, en la versión Eau de Toilette. Este perfume chicos, es tan rico, tan placentero de esos perfumes que no te cansas de estar oliendo. Este tiene yuzu, que es un tipo de cítrico, tiene granada, que es una frotita que le aporta como un poquito de dulzor, tiene notas acuáticas, tiene almizcle, es un perfume chicos tal cual para uso diario, para las personas que trabajan en lugares cerrados y que están como que en contacto constante con más gente y no quieren nada intrusivo, nada que agobie. Creo que Bright Crystal en la versión agua de tocador es muy buena opción para ese tipo de gente que le gustan los perfumes frescos, ligeritos y que claro, son perfectos ya para este tipo de clima que ya se viene el calor intenso, al menos en lo que es ya acá en mi ciudad ya se está sintiendo el calor bastante, bastante pesado. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico aroma chicos! Como les digo, muy sutil, femenino, de una chica pues algo tímida, algo introvertida. Es un aroma riquísimo, pero si algo, como les digo, si algo caracteriza a la casa Versace es que siempre tienen ese toque fino, elegante, sofisticado, con muy muy buen gusto. Desde los empaques son bastante bastante lujosos chicos. Vean, o sea, que tapa tan tan linda. Y sí, entonces este sería un perfume fresco, llevadero, cómodo y como les digo, para personas que no les gusta ni lo dulce, ni lo gourmand, ni lo empalagoso, creo que este va bastante bien, sin dejar a un lado la elegancia. Segundo perfume Versace, y este es uno de mis favoritos para lo que es primavera, verano, y les estoy hablando de Dylan Blue. Es justo de lo que les hablo chicos. Vean estos empaques tan elegantes. La verdad que esta botella es de mis favoritas. Vean qué preciosa. Si ustedes no han visto la reseña, se los voy a dejar acá abajo en la caja de información. Chicos, este perfume, su nota protagonista. Su nota protagonista es la manzana verde. Se siente un perfume floral, frutal, fresco, con un puntito ahí cítrico y de fondo tiene maderas. Es chicos, riquísimo. Este también tiene como, me da la impresión como un chicle, pero no precisamente dulce, no gourmand, no, sino algo como de cítricos, a lo mejor naranja, no sé, esa impresión me da. Pero como les digo, nota principal es la manzana verde. Y saben chicos, a cuál se parece, no digo que sean así como que iguales, no, pero son muy de ese estilo. Es Altoidos de Mosquino, que si no me equivoco, también tiene manzana verde. Y bueno, este perfume ya es más vestidor, y es más de que te lo puedes llevar para algún evento de día, algún desayuno, una comida que tú tengas, así para clima de calor. Queda perfecto. Este, chicos, incluso se siente hasta más sofisticado, pues ya más, sí, más, más para salidas. Es riquísimo, pero pues también perfecto te queda para el trabajo, para la oficina. Siento que está bastante, bastante bien. Su botella es preciosa, chicos, incluso para regalar, vas a quedar bien. Es un aroma que no incomoda, que es tan, tan cómodo y agradable, tanto tú que lo portas, como las personas que están a tu alrededor, porque no hostiga, no molesta, no cansa, vaya, aunque trabajes en lugares cerrados, y pues tengas a más compañeros a tu alrededor, este perfume no cansa, chicos. Incluso lo puedes usar hasta para, como tu perfume sello, y qué rico perfume, qué aroma más, más fino. Es un aroma fresco, frutal, floral, pero muy fino, muy sofisticado, hiper femenino, chicos. para llevarte a la playa, queda bastante bien, y bueno, pues esta es mi segunda recomendación, de la casa Versace, aroma fresco, y muy cómodo. Y bueno, ya para finalizar este video, les voy a enseñar, pues, el más intenso de los tres, y es Eros, por Femme, en la versión agua de perfume. Híjole, chicos, es que este también es de mis favoritos, así para este clima. Este sí, como les digo, ya se siente más fuerte. Esta fragancia cuenta con flores, que sí, ya son un poquito más perceptibles. Chicos, es tan rico. Tiene esta salida de lima, que se puede percibir fácilmente. Es una lima, un poquito, hasta cierto punto, amarga. Se va uniendo con las flores blancas, también tiene granada, y almizcle. Que le llega a dar ese toque, de sensualidad, de elegancia, de pulcritud. Es un aroma maravilloso. Incluso, este ya se me hace, para todo tipo de clima, tanto primavera, verano, como otoño, y días de invierno, incluso, este es muchísimo más versátil, obviamente, y es más intenso. Para eventos, así de día, y a una fiesta, donde quieras destacar más, un evento importante que tú tengas, este va perfecto. Lo veo mucho como para fiestas, en jardines, así chicos, donde quieras, pues ya destacar más, porque como les digo, ya es más fuerte, muchísimo más vestidor, riquísima fragancia. es tal cual, un perfume, fresco, almizclado, pero, que tiene, un rendimiento, chicos, que como pocos, perfumes, frescos. En este, si llamas, la atención, no de una forma, escandalosa, porque la verdad, es que no, no es, tan pesado, al menos, yo no lo siento, tan pesado, no, no te va a hostigar, no cansa, pero tiene muy buen desempeño, tiene bastante buena duración, y estela también, de 10. Sin duda alguna, este es perfecto, como les digo, ya para este clima, pero también queda bien, este, otoño, y como les digo, días de invierno, ok. Es mega elegante, este es un perfume, fresco, floral, pero, con mucha elegancia, chicos, con mucha personalidad, para una mujer, independiente, fuerte, muy sofisticada, que tiene, muy buen gusto, que tiene poder, así, me lo imagino, tal cual, Eros, es riquísimo, es un perfume, sí, limpio, pero con mucha, mucho carácter, con mucho porte, de lo más, sofisticado, femenino, que yo haya podido probar, es un aroma, de verdad, chicos, precioso, que, si ustedes quisieran, tener un perfume, todo terreno, un perfume, de batalla, creo que este, puede ir, bastante bien, o si son de las personas, que no les gusta, tener muchos perfumes, a lo mejor, solo dos, tres, con este, podrían, iniciar, muy bien, una colección, yo creo, que es un infaltable, al menos, en mi colección, se ha convertido, en un infaltable, porque es un aroma, súper versátil, y bueno, entonces, espero que les haya gustado, este video, de tres perfumes, Versace, así, fresquezones, otro, que también, les podría recomendar, es el, Vanitas, o Vanitas, no sé cómo se diga, obviamente, también, de la casa Versace, que ojalá, muy pronto, yo pueda tener conmigo, también, es un perfume, riquísimo, muy fresco, pero, fino, y elegante, y bueno, yo les mando, un besote enorme, nos vemos, en un siguiente video, adiós.